Hoy y siempre, doy gracias. Bienvenides a Agradecida, tu dosis de gratitud diaria para elevar tu energía, conectar con tu yo más auténtico y disfrutar de todos los beneficios que la gratitud regala a tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Bienvenides a Agradecida, tu dosis de gratitud diaria para elevar tu energía, conectar con tu yo más auténtico y disfrutar de todos los beneficios que la gratitud regala a tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Sé que no he sido la más constante y que los he roto más de lo que me gustaría. Y a pesar de todo esto siguen aquí, ayudándome a crear una relación sana conmigo y con la gente que me rodea. Gracias, queridos límites, por mostrarme que respetarlos es una práctica de amor propio, en la que fortalezco mi autoestima y mi autorrespeto. Gracias por ayudarme a ser más asertiva. A expresar mi opinión y mis decisiones de manera firme y consciente. Sé que en el pasado yo misma los he cruzado y he permitido que otros los rompan por miedo a no generar conflicto, por culpa, por miedo al rechazo o porque hay algunas emociones que me han sido más difíciles de manejar. El día de hoy decido abrazar todo lo que ha sucedido. Perdonarlo. Decido perdonarme por cruzar mis propios límites. Queridos límites saludables, gracias por ayudarme a conocerme mejor y conocer mejor a la gente que me rodea. Gracias por ayudarme a crear relaciones más parejas, más disfrutables, más sinceras. Relaciones de iguales donde todos tenemos el mismo valor. Gracias por ayudarme a crear una comunicación más honesta, abierta, real conmigo y los demás. Queridos límites saludables, Gracias por ayudarme a poner mis necesidades en el mismo lugar que las necesidades de los demás y no volver a pasar por encima de ellas o dejarme al final. Gracias por ser una herramienta de bienestar que me ayuda a prevenir crisis y emociones incómodas, tanto en mi vida personal como laboral. Gracias por ayudarme a mejorar mis relaciones, pues aunque a veces no lo parezca, están aquí para ayudarme a ser más yo, conmigo y los demás. Ser más auténtica, más coherente, más asertiva. Gracias límites saludables por ayudarme a conocerme, conectar conmigo y descubrir lo maravillosa que soy. Gracias límites saludables. Gracias límites saludables. Gracias límites saludables. Gracias límites saludables. Gracias por ver el video. Recuerda que encontrarás nuevos episodios de Agradecida de lunes a viernes en todas las plataformas de podcast completamente gratis. Y si quieres conectar más allá del podcast, nos encontramos en Instagram como arroba agradecida podcast o puedes escribirnos a mar arroba mardelcerro punto com. Gracias hoy y gracias siempre por ser parte de este proyecto. Agradecida es un podcast de Mar del Cerro, Meditación y Bienestar, producción, guión y voz Marimar del Cerro, coordinación general Fernanda Vargas, edición, diseño de sonido y música original Silver Media Studio, Imagen y redes sociales Sayuri Vargas, Valeria Martínez, Mariana Torres y Daniela Calderón. Gracias equipo por hacer esto posible. Yo soy Mar del Cerro. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.